A un mes y medio de la toma de posición del presidente Abinader se desarrolla una de las primeras, pienso yo, protestas en el Palacio Nacional. La fuerza del Palacio Nacional, Rafael Larastallín, nos cuenta de qué se trata, Rafa, adelante. Saludos, muy buenos días, así es, hoy nos encontramos al frente del Palacio Nacional, donde el partido Generación de Servidores, que dirige el licenciado Carlos Peña, pretende realizar una vigilia, una manifestación en contra de la supuesta agenda gay que tiene sectores del gobierno que preside Luis Abinader. Como pueden ustedes observar, ya en todo el entorno de este Palacio de Gobierno, están apostados agentes de la Policía Nacional, así como también de otros organismos de inteligencia del Estado, en espera de que empiecen a llegar. Está pautada para las 10 de la mañana, pero ya ellos están organizados en todo el entorno. Se observan vallas perimetrales que colocan en las diferentes calles que circundan el Palacio Nacional, y por supuesto, decenas de agentes que son apostados en cada una de las esquinas. Hay que señalar también que, según se sabe, de manera extraoficial, pudieran estar llegando hasta el entorno del Palacio Nacional grupos que enarbolan el orgullo gay como una forma de contrarrestar la manifestación que estaría realizando el pastor evangélico, y dirigente político Carlos Peña. Por el momento es toda la información que le vamos a ofrecer. Más adelante, pudiéramos estar haciendo contacto con ustedes para llevar todas las incidencias que aquí se produzcan en el entorno del Palacio de Gobierno. Los dejamos con estas imágenes. Bien, muchísimas gracias, Rafael. Bueno, no ha empezado la protesta.